Hay algunos señores parlamentarios creo que viven otra realidad y están al margen de lo que significa no sólo el cumplimiento de las funciones básicas de una universidad seria, sino el proceso de la oferta educativa de excelencia, las condiciones básicas de calidad y el acceso que deben tener los jóvenes, los estudiantes a esta formación básica de calidad, equitativa e inclusiva. ¿Cuál es el perjuicio, digamos, de lo que se ha aprobado ayer en la Comisión de Educación? Este proyecto de Javier Mendoza y Rubén Ramos Zapata, de UPP justamente, que además ha recibido 10 votos a favor, 3 abstenciones y solamente uno en contra. Ahí no se justifica esto, una medida legal de esta naturaleza porque la ley universitaria 30.220 es muy clara, en el artículo 45, inciso 45.1 dice, para obtener el grado de bachiller hay que aprobar un trabajo de investigación y en el caso de UNSA, por ejemplo, nosotros dentro de lo que es nuestra estrategia de la investigación hemos denominado la investigación formativa y tenemos los cursos, meses, seminarios de tesis, talleres de tesis en los últimos semestres y ellos, producto de ello, presentan el trabajo de investigación. Así que yo no entiendo, asumo que es un desconocimiento de los señores de la Comisión porque no se exige la elaboración de una tesis como sí lo plantea el numeral 45.2 para el título profesional que se plantea la aprobación de una tesis. Por lo tanto, en el caso de UNSA no tiene mayor efecto en nuestra realidad universitaria. El argumento es que es solo temporal, que es como consecuencia justamente del impacto que ha dejado el coronavirus dentro de la población universitaria. ¿Esto, digamos, podría poner también en peligro el resto de la ley universitaria de la cual se está, digamos, comentando mucho? Claro, definitivamente. Esto, uno de los sustentos adicionales, temporal, escuché que era el tema económico y esa es una situación decabellada porque es un trabajo que lo realizan los jóvenes a partir de los cursos que se dan si parten en la propia universidad. Por lo tanto, no tiene ningún asedero. En el fondo, en el trasfondo de esto, obvio que lo que quieren estos señores que pertenecen a este grupo de universidades que no han sido licenciadas, según el informe de Sunedo, son 37 universidades con fines de lucro que no han sido licenciadas. Entonces, asumo también, ahí está lo que el señor congresista Rubén Ramos Zapana ayer plantea y dice que el sistema universitario está en crisis. Será crisis de sus socios o de los dueños de estas universidades, pero el sistema universitario está en un franco proceso de conciliación en lo que significa la reforma universitaria. Y en el caso de USA, por ejemplo, que lo pone como ejemplo de la crisis, pues una situación descabellada. Por lo tanto, también nosotros exigimos la rectificación o que presente las pruebas pertinentes. Pero UNCE es una de las universidades fuera de Lima que ha obtenido el licenciamiento por el tiempo máximo de 10 años. UNCE es una de las universidades que está liderando el tema de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico. Y además, estamos también en un proceso de respuesta concreta a controlar, mitigar nuestra contribución a la pandemia. Por lo tanto, lamentamos, por ejemplo, la intervención de este congresista, Rubén Ramos Zapana. Creo que no vive la realidad del Perú, está en otro contexto. O el afán de intervenir y afectar la reforma universitaria lo lleva a ese camino. Aquí, desde la Universidad Nacional de San Agustín, si hay algo que tenemos que afirmar, es nuestra defensa en la reforma universitaria, nuestra defensa en el funcionamiento de la SUNEDO, porque necesitamos nosotros un organismo que supervise. Obvio que habrá que hacer algunos ajustes más adelante, pero por el momento no amerita una intervención a modificar la ley universitaria. O como lo plantea este señor congresista, Rubén Ramos, dice que hay que declarar en emergencia el sistema universitario porque está en crisis. Situación totalmente errada. Y en el caso de UNSA, por ejemplo, no hay tal situación que lo ha puesto ayer como ejemplo. ¿Cree usted entonces que es un pretexto? ¿Es un pretexto o hay un trasfondo político que tiene como objetivo, por ejemplo, tirarse abajo la reforma universitaria y de alguna manera capturar la SUNEDO? Aquí hay un trasfondo eminentemente de intereses de algunos parlamentarios que responden a estas universidades que no han sido licenciadas. Son 37 universidades con fines de lucro que no han sido licenciadas. ¿Y por qué no han sido licenciadas? Pese a tener la oportunidad de dos años, tres años, porque definitivamente les obligan pues en la oferta educativa que cuenten con laboratorios, con talleres, con gabinetes debidamente implementados. Adicional a ello, que cuenten con docentes a tiempo completo y lo más importante, porque una universidad no solamente puede ser profesionalizante, sino tiene que cumplir con las otras funciones inherentes a una universidad seria, como es la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, las políticas de responsabilidad social. Y entonces estas universidades, lo único que les ha interesado es el lucro. Y ahí están los intereses de estos señores congresistas que en el fondo pretenden traerse abajo la reforma universitaria y por supuesto a su dedo y para seguir, regresar al pasado y seguir en esa dinámica de lucro que ellos tenían y ustedes lo conocen perfectamente y la población también sabe el tipo de servicio universitario que daban ellos, porque la universidad no solo debe formar profesionales para insertarse a la situación laboral, sino debe formar profesionales para insertarse a la sociedad y ser agente de cambio y contribuir al desarrollo humano sobre todo. Y esa es la razón entonces por la que hay intereses particulares de estos señores. Rector Sánchez, el hecho que el Congreso haya emitido un comunicado diciendo de que no se va a modificar la ley universitaria, de que la SUNEDU no se va a ver afectada y lo mismo también en un tuit, el presidente de la República, ¿no le da cierta tranquilidad a los rectores de las universidades que ya han sido licenciadas? Bueno, nosotros tenemos que seguir vigilantes en relación a lo que significa el licenciamiento, porque nos permite tener las condiciones básicas de calidad que no es solamente ello, porque a partir de ello tenemos nosotros en el caso de USA, por ejemplo, el tema de la acreditación. Nuestras carreras profesionales son 16 carreras acreditadas, 8 que han pasado una evaluación exitosa, tenemos todas las otras carreras bajo el modelo CINEAS. Entonces, y adicional a ello, también estamos con una política de alianzas internacionales para incorporar estándares internacionales de calidad que permitan darnos una oferta educativa de excelencia. Por lo tanto, lo que diría el Congreso, pues no podemos confiar en este tipo de situaciones que algunos congresistas, como ya han demostrado, argumentando el tema de la temporalidad, de que no hay dinero, hay que dar una ley de bachillerato automático, cuando en la práctica no es necesario, porque la ley universitaria no plantea la elaboración de una tesis, no plantea de un trabajo de investigación. Por lo tanto, no es creíble lo que se puede decir por el desconocimiento que ellos tienen del rol que debe cumplir una universidad. Y una universidad tiene que contribuir a partir de su intervención académica de calidad, a partir de la investigación, de la innovación, tiene que contribuir al desarrollo. En el caso de USA, por ejemplo, tenemos el Parque Científico-Tecnológico, que a fin de mes vamos a iniciar sus operaciones, que va a permitir contribuir al desarrollo del tejido productivo para generar entonces una dinámica económica, puestos de trabajo, en la agricultura, en el medio ambiente, en todo lo que significan los procesos productivos. Y esa es la realidad y esa es la razón de la universidad que debe trabajar de la mano con las instituciones del Estado, la empresa privada responsable y las instituciones de la sociedad civil. Y entonces ahí es lo que interesa en las condiciones básicas de calidad. Ahora, rector, en otros países existe solamente una certificación. Sin embargo, aquí tenemos dos, bachillerato y licenciatura. Quizás esto debería ser un tema de discusión, ¿le parece a usted? Bueno, ahí la línea es muy clara. Al margen de la modalidad, tenemos lo que son los grados académicos y la licenciatura o los títulos. Entonces, en los grados académicos, en el caso peruano, que también se da en otras latitudes del mundo, es el grado de bachiller, el grado académico de magíster o maestro y el grado de doctor. Y en cuanto a lo que viene a ser el título, tenemos el título profesional o el postítulo que permite el ejercicio de la profesión. Sé que allí no hay mayor debate en ello. El tema es cómo se estructuran los planes de estudio, los currículos de estudio para garantizar una formación basada en competencias, una formación humanística y una formación integral del estudiante para cuando ese perfil del egresado se haga realidad, este profesional se inserte, no solo como profesional, sino que sea agente de cambio y contribuya al desarrollo local, regional y nacional. Bien, rector. Muchas gracias por participar con nosotros esta mañana. Ha sido Raúl Sánchez Sánchez, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Hay que recordar que el superintendente, el jefe de la SUNEDU, el señor Osvaldo Segarra, ha señalado su preocupación, su gran preocupación respecto de lo aprobado el día de ayer en la Comisión de Educación, que si bien es una medida que aparentemente sería transitoria, no va en el cauce de mejorar la calidad educativa en nuestro país. Y también se ha mostrado preocupado respecto de las declaraciones que diera el premier Anteo Flores Arauz sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a las universidades que no obtuvieron licenciado.